Doctor, hablamos de disnea, cuando la falta de aire es peligrosa. Bueno, la disnea es un síntoma, ¿no es cierto? Un síntoma es cuando el paciente dice, me pasa algo o siento algo, ese es un síntoma. La disnea es la sensación objetiva de falta de aire. Todos sabemos que la respiración es automática e inconsciente, uno no se da cuenta que está respirando. Cuando se da cuenta o cuando le falta el aire, bueno, ahí estamos ante la sensación de disnea. La sensación de disnea se asocia, tiene varias causas, pero en general se asocia a problemas respiratorios o a problemas cardíacos, ¿no es cierto? Cuando por alguna causa el pulmón introduce menos oxígeno del ambiente, eso después se manifiesta con la sensación de disnea. O si hay una falla en el bombeo del corazón, que la sangre y los líquidos se acumulan en todo el organismo y también se acumulan en los pulmones, se dificulta el intercambio de oxígeno y eso también provoca disnea. Entonces, por lo tanto no es un síntoma menor. Cuando hay disnea, cuando hay falta de aire, hay que tener que considerar algunas cosas. Si uno está habituado a caminar un determinado trecho y ve que en la misma distancia se cansa mucho más, puede ser que esté faltando actividad física, pero hay que tener cuidado con eso porque puede ser alguna sensación de que está faltando el aire, ¿no? Obviamente que si esa sensación es ante movimientos mínimos, ahí también nos tiene que llamar la atención. Lo otro que nos tiene que preocupar es cuando de golpe se produce la falta de aire y la persona no puede respirar, eso es rápidamente para ir a un servicio de urgencia y ver qué está pasando. Es decir, la situación de que ante el mismo esfuerzo o ante esfuerzos muy pequeños me falta el aire es preocupante. La sensación de aparición de la falta de aire en forma súbita es preocupante también, ¿sí? Y no tenemos que confundir todo esto con, por ahí, las situaciones emocionales que la emoción nos hace, la emoción, el llanto, la tristeza a veces nos generan falta de aire y, bueno, esa muchas veces hay que diferenciar. Pero lo que quiero que la gente tenga en cuenta es que cuando hay una falta de aire seria, la persona se siente muy grave y se siente muy mal. Entonces, ante la situación de falta de aire en la que la persona se siente muy mal, hay que consultar rápidamente a un servicio de emergencia. Bueno, comienzan los festejos por los 25 años del colegio. Así es, comenzamos para el año que viene, estamos cumpliendo en julio los 25 años del colegio y comenzamos con la primera marcha aeróbica, es uno de los primeros acontecimientos para empezar a festejar estos 25 años. Este año largo que nos va a llevar al 27 de julio, el 26, perdón, el 26 de julio a los 25 años de la escuela, del colegio. Las inscripciones están abiertas para el 2017 en todos los que sean nuestros niveles, tanto educación inicial, educación primaria y educación secundaria. En ambos turnos la educación primaria, en ambos turnos la educación secundaria y en ambos turnos la educación inicial. Lo que ofrecemos es una educación integral donde promovemos todo el desarrollo socioemocional del chico mediante los conocimientos cognitivos del alumno. Acá en el colegio se pueden desarrollar tanto a nivel con los compañeros, la relación de los profesores mediante la comunicación. Eso es lo que nosotros queremos, tener comunicación tanto los alumnos con sus pares, los alumnos con la seño y nosotros con la familia a su vez. Muy bien, muchísimas gracias y bueno, feliz cumpleaños desde ya. Muchas gracias y esperamos contar con ustedes el día de mañana para todos los eventos que vamos a realizar. Viene ahora el momento de los agradecimientos y tengo que decirle muchísimas gracias a todas las chicas del equipo de Nora Belleza, a Nora Versote por supuesto, a Pilar Acuña, a Inés que siempre me ayuda con las manitos. Así que muchísimas gracias y tengo que decirles también a todos los profesionales que en lo de Nora Belleza se inician cursos de peinados para maquilladores, averigüen también por esta inscripción y les quiero decir a todas las chicas, les quiero recomendar que vayan a lo de Nora porque no es solamente una peluquería, es muchísimo más. Te atienden súper bien, es un spa prácticamente, atienden tus manos, hacen masajes descontracturantes. Entonces el maquillaje tiene un efecto Photoshop, así que se los recomiendo. Gracias chicas y vamos entonces a la parte del look. Los zapatos son de Susy Shush. Peinado, maquillaje y estilismo a cargo de Lo de Nora. Un espacio confortable, armónico y de excelencia. Profesionales dedicados al servicio de la belleza, dirigidos por Nora McDonald. Bueno, la verdad yo disfrutando muchísimo del programa del día de hoy, tuvimos un montón de cosas como siempre y bueno, en esta primavera queremos más que nunca disfrutarla con ustedes, disfrutarlas como por ejemplo en este día magnífico de sol en el que estamos grabando y llevarles a ustedes toda esta energía, toda esta buena onda, todos estos artistas que estamos viendo a través de esta gran ventana que es 13 Max Televisión. 13 Max, les digo, que además transmite las 24 horas, que nos pueden encontrar en internet, que también nos pueden ver a través de internet. Y bueno, el saludo por supuesto para finalizar, para toda la gente que nos ve en El Chaco, en Corrientes, en Norte de Santa Fe, Sur de Paraguay, Formosa, El Chaco, bueno, y gente que quiere venir de todos esos lugares a participar del programa. Muchísimas gracias, tienen aquí nuestro Facebook, también nuestro Twitter para comunicarse con nosotros y a toda la gente también que nos ve en Brasil, ahora también con nuestro amigo que está de corresponsal en Río de Janeiro, así que para todos nuestros amigos brasileros también, un gran saludo. A ustedes también que tengan una feliz semana, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana, el próximo sábado, siempre por 13 Max Televisión. Chao, hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene. Alba cumple 13 años en El Trece y todos los sábados los festeja junto a vos, con música, invitados y muy buena onda. 2016, un año más para seguir brillando con Alba y siempre por 13 Max Televisión. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!